Hola a todos, aquí va el King Mercenary con un nuevo capítulo del Rob Total War, la vida de Cayo, Julio y César. Continuamos donde lo habíamos dejado. Aquí habíamos desembarcado un ejército para tomar la ciudad de Tara, recuperarla más bien. Y habíamos enviado otro ejército hacia Hispania. Bueno, miento, todavía no lo hemos enviado, se está formando. Pero bueno, lo enviaremos a tomar la ciudad que hay aquí. Y mientras, Cartago Nova está otra vez bajo acerio. Bueno, creo que al ejército no le faltará mucho. En el siguiente turno lo mandamos. Y bueno, continuemos. Vale, han decidido asaltarnos 500 hombres. No es una batalla muy difícil. Lo único que puede ser un incordio es esta unidad en general. Pero bueno, con esto lo podemos contrarrestar perfectamente. Ahí están los esclavos rebeldes. Son más valientes y dignos de lo que deberían los de su calaña. Ahora, concentraos en vuestro deber. Atacad con fuerza. Atacad sin piedad. Atacad sin piedad. Bueno... No vamos a poner a los mercenarios bárbaros en primera fila. Eso es un suicidio. en el océano si lo podemos poner pero en primera línea es que hay que estar muy desesperado bien que empiece la fiesta ahora que me fijo justamente este es el mismo escenario donde perdimos la anterior batalla aquí avanzamos la infantería y la caballería no franqueo en aquel momento si bueno esta vez no trataré de tomar la colina esperaré tranquilamente a que vengan a por mí vamos amiguito bien vamos a hacer que los bárbaros hagan su grito de batalla las cohortes ahora lanzarán sus andanadas de pilas venga chicos chicos venga está muy cerca bien vamos vamos el enemigo muestra lo que vale de verdad no son soldados sino con bueno no vamos a seguir si hemos ganado hemos ganado no vamos a perder el tiempo persiguiéndolos bueno ahora vamos a cerrar la ciudad general a por ellos asediamos el enclave señor enclave asediado señor bien general emperador emperador a la orden vamos a concentrarnos ahí general general emperador vamos junto a las puertas sin movimientos bien ya están listos emmm pues vale mmm bueno vale aquí nos hemos quedado sin general sin gobernante así que ay pues vamos a cambiar la política a cultural y bueno ahora mismo no hay nada que construir cosa más rara normalmente siempre hay algo que construir pero bueno no me voy a quejar a ver cuántos turnos resistirá esto 6 5 vamos a pasar el turno 30 30 20 30 bueno Bueno, veamos, el alcantarilla lo mejor, y Londino pues, vamos a pillarnos unas murallas mejores, bien, 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 todo marcha bien, todo marcha muy bien, ahora tomemos la maldita ciudad de Tara, 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 Bueno, y yo creo que esta vez por el número de tropas no se producirá ninguna revuelta, creo yo. No temáis a esos esclavos rebeldes, solo son esclavos y morirán como si fuesen reses. Algunos moriremos pronto, los demás beberemos en su memoria, pero como siempre, los romanos combatiremos por mí. Bien, vamos a ver, fuera el ariete, en defensa de un fuego a discreción. Bien, vamos a ver, aquí. Bien. 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 Unidades. Marcha. Unidades, moveos. Bueno, creo que solo había una unidad de... um... de campesinos bárbaros, creo. O una partida de guerra. Algo fácil. Bueno, vamos a echar la puerta abajo. Empujar, empujar, empujar. Tendremos un último esfuerzo, amigos. El portón enemigo ha caído. Nuestro aliete de asedio ha hecho su trabajo. Bien, bien. Bueno, vamos a enviar a esta unidad a los mercenarios en cabeza. Lo han cumplido hoy. Han tomado la muralla. A ver qué es lo que tenemos como enemigo. Una partida de guerra. Sí, enviaremos a los mercenarios. Vamos al resto. No lo vamos a utilizar. No creo que haga falta. Y con estas dos unidades vamos oveados. A ver, yo me han dado una unidad. Aquí. Y la otra. Mercenarios bárbaros. Vale, sí. Ya está arrebeado. Bien. Vamos a esperar a que la otra llegue. Y atacaremos desde los francos. Venga, los he visto más rapiditos. Los mercenarios bárbaros. Oveos. Bien. Vamos a enviar a la primera unidad. Disc הנet. Unidad. 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 Ya estamos bastante cerca, así que nos vamos a lanzar a la carga. ¡Venga, moveos! Les hemos cogido por sorpresa aquí. Se habían dado la vuelta totalmente, así que este ha sido un buen golpe. No van a huir porque estará en la plaza, pero bueno, la batalla acabará antes. Además están acorralados, no tienen nada donde escapar. Por un lado está el salón que no les dejan. Y bueno, aquí ya casi hemos cerrado el cerco, que era este huequecito. Bueno, vamos a pasarlo rapidito. Bueno, aquí ya le hemos cerrado totalmente. Y aquí están atrapados. ¡Venga, vamos! ¡Masacarlos! ¡Masacarlos! Bien. Ya está. Es una victoria heroica, digna de los soldados romanos. Escenario, escenario. Una batalla facilita. Y un desenlace bueno. Bien. Ahora vamos a tratar de mantener Tara. Al estar tan lejos hace que sea difícil. No me lo le ponen fácil esta ciudad. Nada fácil. Vamos a ver si mandando un gobernante la situación mejora. Yo creo que si podemos defendir de este. Si, capitán. Si, capitán. Si, capitán. Si, capitán. A la orden. Esparcamos. Si, capitán. No hay más movimiento, señor. Ah, que bien. No lo hice con esa intención, pero bueno. Ahora veamos. ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno, claro. Como nos hemos quedado sin general. La cosa está un poco tensa, pero bueno. Esa ciudad tiene mucha estabilidad. No creo que haya problemas por ahí. Aquí. Aquí pronto íbamos poniendo guarniciones. De guardias de la ciudad, digo. Veamos. Bueno. Y aquí seguimos esperando a ver qué hacen. Deberían atacar ahora. ¿Hogar dulce hogar? ¿En serio se llama así? Bueno. Este ejército es más chungo. Tiene varios guerreros toro. Y nosotros estamos ya un poco tocaditos. Pero podemos luchar. Y lucharemos. Vamos. Aunque este el resultado está muy ajustado. Tienen unidades bastante fuertes. Y las nuestras, aunque sean fuertes, están debilitadas. Ya que no tuvimos tiempo de recuperarlas. Y tampoco reparamos la muralla. Entonces... Tiene un agujero. Y enviar a muchos de ellos al más allá. Las gentes de la ciudad esperan que las salvemos. Debemos resistir con firmeza si queremos evitarles la esclavitud, la violación y la masacre. No puede haber ni cuartel ni debilidad. Si es necesario, moriremos aquí. Pero no llegará a eso. Lucharemos como guerreros. Y triunfaremos. Son entusiastas vehementes y estúpidos. Solo hay que dejarlos morir ante nuestras murallas. Tenían cierta ventaja numérica. Pero nuestra fortaleza de espíritu debería compensar eso de sobra. Nuestros ginetes poco pueden actuar hasta el derrumbe de las murallas. Abramos brecha en ellas y acorralemos al enemigo. Me he enfrentado a ellos muchas veces. Y ahora deben estar de resalto a sus dioses pidiendo clemencia. Porque yo no voy a tener lucha. Esta mañana, un águila dio tres vueltas al campamento y luego voló hacia el sol también. Un presagio así. Solo significa que hoy será un buen día para nosotros. Que vuestro grito de batalla le meta el miedo en el cuerpo al enemigo. Que amadlo y tened coraje. Invocada a los cielos. Y que el honor y la fuerza sean hoy vuestro grito. Siiii. Bueno. Evidentemente van a intentar pasar por aquí. Es que esto está a huevo. Así que la unidad más fuerte aquí. Este es nuestro punto débil. Siiii. Bueno. Esto aquí. Y ahora que caigo. Esta puerta está reventada. No. No. Yo recuerdo que reventaron una puerta. No. Pero parece que solo hay dos. Oh. Pues vale. Bueno, bueno, bueno. Si no va a haber problemas por eso, pues. Ya está. colocaremos la caballería en una de las esquinas aquí es que está muy lejos así que mejor en el otro lado aquí, perfecto además podemos ayudar directamente si se cuelan por el hueco todo se ha formado se ha formado un burruño pensé que se iban a desplazar por todo el camino pero no bueno, eso era lo mismo los mercenarios hispanos aquí yo creo que ya está todo así que empiece la fiesta bien lo que sospechaba y otro parado en ese caso la cohorte aquí cagando leches y vosotros dos aquí meh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos haciendo huir a varias unidades Por el simple hecho de que están siendo atacadas por varios lados Venga, ¿ahora? Esto tiene que continuar así Así que, carga, carga general Todo el mundo A la carga Hay que perseguirlos Aquí es el momento perfecto para masacrarlos ¡Venga, venga! Los dioses han infundido el miedo en el general El enemigo está en desbandada Persíguelo y echa Bien Esta caballería Y esta Para allá Esta Para allá A la carga Caballería Bien, vamos Bueno, la carga que hemos hecho con la caballería por la retaguardia Ha sido devastadora para su moral Si hubiéramos luchado aquí solamente Hubiera sido una masacre para nosotros Y hubiéramos perdido con toda probabilidad Es lo mejor que hemos podido hacer Una carga Por la retaguardia Es lo que nos ha salvado la vida Venga, vamos Bueno Bueno Los dioses te han acompañado Hemos destruido al enemigo Una victoria absoluta Esto ha sido una victoria bastante por nuestra parte Somos los mejores Numancia Sí Ajá Esa es la última fibra gala Y vamos a atacarla De todas formas Para Borrar ya de una vez A los galos del mapa Bien Medio lano Genial Todavía seguimos aquí con la peste Pues ha estado un par de turnos muy tranquilos Bueno Aquí otro general Que se nos va Que bien Ya están empezando a caer los generales De viejales que son Y antes Antes he visto una ciudad Que no me ha gustado Nada Su aspecto Vamos a mirarla ahora ¿Qué ocurre aquí? Pero Impuestos bajos Y aquí vamos a empezar a reclutar Guardias de ciudad A ver Aquí lo mismo Lo bueno de estas ciudades Es que como todavía Tienen muy pocos habitantes No crecen O su crecimiento Es lentísimo Le da tiempo Echarte una cabezadita Bien La cosa Entrará a mejorarlo Considerablemente Esto nos da Cierto respiro Vamos a atacar De una vez A Maguncia Tardará un poco Pero bueno Es que con este ejército Creo que vamos a pasar De largo Ya pero enviaremos Un ejército más pequeño Para Maguncia Lo estoy pensando Si No merece la pena Este ejército Tan grande Para una ciudad tan chica Además Estas son las únicas Las últimas Unidades raras No No merece la pena Que gastemos Un ejército Tan bueno en eso Bueno Por ahora Lo vamos a ir dejando Por aquí Y ya continuaremos En el siguiente capítulo Hasta luego